Evangelio de hoy Lunes de la decimoctava semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro de los números En aquellos días, los israelitas se quejaban diciendo ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado, que comíamos gratis en Egipto? Y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer El maná era como la semilla del cilantro Y su aspecto como el de la resina aromática El pueblo se dispersaba para recogerlo Lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan Que sabía como el pan de aceite Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento Caía también el maná Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo Cada una de las familias a la entrada de su tienda Eso provocó la ira del Señor Y Moisés, también muy disgustado, le dijo al Señor ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o lo he dado a luz Para que me digas Tomen brazos a este pueblo Como una nodriza a la criatura Y llévalo a la tierra que juré darles a sus padres ¿De dónde voy a sacar yo carne Para repartírsela a toda la gente Que me dice llorando ¿Queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo Pues es demasiado pesado para mí Si me vas a tratar así Por favor, quítame la vida Y no tendré que pasar tantas penas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Aclamemos a Dios Nuestra fortaleza Israel no oyó mi voz Dice el Señor Y mi pueblo no quiso obedecerme Los entregué, por eso A sus caprichos Y los dejé vivir como quisiesen Todos Aclamemos a Dios Nuestra fortaleza Ojalá que mi pueblo me escuchara Y cumpliera Israel con mis mandatos Yo al punto Yo al punto Humillaría a sus enemigos Y sentiría en mi mano Y sentiría en mi mano Y sentiría en mi mano sus contrarios Todos No sólo de pan vive el hombre No sólo de pan vive el hombre Sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Se acercaron Se acercaron sus discípulos A decirle Estamos en despoblado Y empieza a oscurecer Despide a la gente Para que vayan a los caceríos Y compren algo de comer Pero Jesús les replicó No hace falta que vayan Denles ustedes de comer Ellos le contestaron No tenemos aquí más que cinco panes Y dos pescados Él les dijo Tráiganmelos Luego mandó que la gente Se sentara sobre el pasto Tomó los cinco panes Y los dos pescados Y mirando al cielo Pronunció una bendición Partió los panes Y se los dio a los discípulos Para que los distribuyeran a la gente Todos comieron Hasta saciarse Y con los pedazos Que habían sobrado Se llenaron doce canastos Los que comieron Eran unos cinco mil hombres Sin contar a las mujeres Y a los niños Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la liturgia de hoy La primera lectura La podríamos orientar Sin lugar a dudas Hacia todos aquellos Que han sido puestos Por el Señor Para conducir a una comunidad Hacia la santidad Padres de familia Ministros Supervisores Jefes o maestros Moisés A pesar de ser un hombre De gran santidad Y de llevar una comunión Y comunicación estrecha Con Dios Siente el peso De tener que cargar Continuamente Con aquellos Que encomendados A su cuidado Por el cansancio Del camino Se rebelan Contra el proyecto De salvación Convirtiéndose En un lastre Difícil de llevar Sin embargo Como podemos ver En la Biblia Dios no abandonó A Moisés Dándole al pueblo Lo que pedía Y ayudando a Moisés A conducirlo Hasta las puertas De la tierra prometida Pues de igual manera Si nosotros Nos sentimos cansados Y pensamos Que es mucha La carga Que Dios nos ha puesto Para llevar A la santidad Y a la vida Del reino Aquellos Que nos ha encomendado Clamemos al Señor Recordemos siempre Que no estamos solos Que Dios y su infinito Poder nos acompañan Y son el instrumento Para que podamos Realizar Lo que el mismo Nos ha pedido No desfallezcas Haz tu parte humana Y pide al Señor Los elementos Y recursos Que necesitas Él no te abandonará Y escuchará Con amor Tu súplica El Evangelio de hoy Está lleno De enseñanzas Sin embargo Valdría hoy la pena Reflexionar En lo que quizás Encontramos al centro De este Que es compartir Es interesante Como los apóstoles Dicen Solo tenemos Cinco panes Y dos pescados Y quizás Podrían haber agregado Pero estos son Para que comamos Nosotros Pero Jesús Nos enseña Que es precisamente En el compartir En donde se puede Experimentar La multiplicación En un mundo Que vive cerrado Sobre sí mismo Siempre ávido De atesorar Qué importante Es poder experimentar Que en el compartir Está la felicidad Y la paz Del corazón Es la experiencia Que libera Profundamente Al hombre Y lo hace ser Auténtico Ciudadano Del reino Es precisamente Cuando compartimos Que somos capaces De romper Nuestro egoísmo Y cuando podemos Decir en verdad Soy libre Las cosas Tienden a sujetarnos Y llegan Hasta hacernos Esclavos De ellas El ejercicio De compartir Nos asegura Que la redención De Cristo Ha sido operada En nosotros Contrariamente A lo que se podría Pensar La única forma De ser Verdaderamente rico Es compartiendo Y compartiéndonos No dejes pasar Este día Sin tener Esta magnífica Experiencia De compartir Señor Te damos las gracias Por esta comunidad Que nos has Encomendado Confiamos en que Como a Moisés Tú nos darás También Todo lo necesario Para conducir Los seguros Por el camino De la santidad Pero sobre todo Que tú nos darás Consuelo Y descanso En las horas Pesadas En los momentos De pasar Por desiertos Amén